Bueno, una noche especial va a ser hoy, vamos a presentarnos, vamos a cantar un ratico, a compartir con los amigos esos son unos premios que nos han acompañado desde el inicio de nuestras carreras y pues nos sentimos como en la casa hoy Y bueno, a disfrutar, a compartir la música con los otros compatriotas, con otros compañeros así que aquí estamos disfrutando de este ratico sabroso, en este lugar tan sabroso ¿Vuelven a cantar juntos? ¿Hacía ratico que no cantaban juntos? En eventos como estos no, pero venimos de hacer una gira muy grande juntos que nos tiene muy emocionados y que esperamos que continúe Que continúa de hecho, vamos ahorita para Chile, posiblemente van a ser más de una fecha, es una cosa bien especial que nos tiene muy contentos También vamos a ir a estar en Perú, vamos a estar en Colombia en un par de lugares, vamos a estar en Ibagué, en una fiesta muy especial que para allá nos van a ver ¿Cuál es tu serie que lanzas hoy? Una serie de tres capítulos, que es mi nuevo álbum, Yeliana, sale con tres capítulos, hoy sale el primer capítulo que espero que lo disfruten Se va poniendo muchísimo mejor, así que quiero que estén conectadísimos y que quiero ya que conozcan el álbum, que escuchen las canciones y que me cuenten a ver que les parece Bueno, los vi con cara, cuéntenos lo que ha significado para ustedes ser papás Todo, todo, es un proceso que estamos descubriendo, un universo que seguimos descubriendo y que hasta el momento nos hace felices como familia, como equipo, nos hace más fuertes Nos tiene enamorados locamente porque este niño es una cosa, bueno creo que lo conociste, lo viste, Noel es una cosa deliciosa Delicioso, delicioso Una vida increíble, nos tiene muy felices Bueno, pues un saludo para los lectores de la revista Cromos, para que no se pierdan la alfombra de esta noche ni tampoco el estreno de tu serie A todos los amigos de Cromos, les mandamos un saludito muy especial, no se pierdan esta noche los premios hit, estén conectadísimos Y conectadísimos también con este primer capítulo de Yeliana y con todo lo que viene Familia de la revista Cromos, hoy el rey del chupe, Yonales Castaño, estamos aquí en Punta Cana, trayendo despecho colombiano Hoy me toca una categoría hermosa porque es mejor artista femenina, o sea que voy a poder darle un premio a las mujeres mamacitas Bueno, cuéntanos que proyectos tienes para este año O sea, venimos con Jure, llevamos 5 días de haberlo lanzado, tenemos el video con ya más de 2 millones de vistas en Youtube Tenemos tendencia número 6, estamos top número 1 sonando en Colombia, gloria a Dios Y seguir haciéndole porque yo siempre digo que cada que se lanza un disco se empieza de cero Bueno, Yonales, cuéntame por qué cogiste el blanco para el día de hoy Ah, porque es que, a ver, qué puedes leer yo, el blanco para mí es pobreza, relajo, es tranquilidad Y dos, era el que estaba menos arrugado Ah, bueno, con mucha suerte el día de hoy Gracias, un abrazo Mi gente, nosotros somos... El Grupo Nietzsche Estamos saludando a la gente de la revista Cromos de Colombia Bueno, esta noche homenaje a ustedes Así es, así es, nosotros muy felices de recibir este galardón Esta mención tan linda que el pueblo latino nos regala a través de los premios Y estamos súper felices Bueno, ¿qué otras artistas van a cantar con ustedes? Tenemos la cuota de nosotros de Colombia, Jason Jiménez, Mike Bahía Tenemos el representante de este maravilloso país, Eddie Herrera Y la cuota femenina que no podía faltar por Perú, Yajaira Plasencia Bueno, un pedacito de una canción chiquitica que van a cantar Déjame entrar en tu jardín, dame la llave de tu sol Quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como llegar al cielo Si me das eso que anhelo Te lo juro, no te vas a arrepentir Bueno, una pregunta ¿Y ese rosado tan bello para vos? Estamos sabrosos, Fito, ¿cómo es? Un rosado, que le encantan a las mujeres, ¿sabes? Míralo Un rosado, eso se llama un rosado conquistador Y le queda bonito al morocho Partiendo cejas Gracias, gracias Hola, soy Paola Jara y estamos aquí desde Capcana en los premios KIT Gracias amigos de Cromos por acompañarnos ¿Es tu primera vez en los premios KIT? No, ya he tenido la oportunidad de venir Y bueno, estoy muy feliz de verdad De que nos tengan en cuenta nuestro género Nuestra música popular en los premios KIT ¿Vas a cantar esta noche? Voy a cantar esta noche, soy nominada también Así que muchos sentimientos encontrados hoy Voy a cantar No me preguntes Y por supuesto, cuéntase lo que es mi más reciente lanzamiento Junto a mi amigo Américo No se lo pueden perder Bueno, ¿y ese rosado es blanco al día de hoy? Me encanta Creo que es un color muy lindo Que le hace juego al cielo A la playa A todo Entonces creo que el blanco me encanta Claro que sí Danos una vueltica para ver tu pinta Dale Totalmente Bueno, y también estás nominada Súper linda, muchas gracias Paola Mi gente, ¿cómo estamos? Estamos acá en el red en los premios KIT Pasándola, bueno Les quería mandar un saludo muy especial A mi gente de Cromos Estamos acá representando a Colombia Y les mando un besito muy especial Bueno, Tejo, cuéntanos sobre tu trabajo musical ¿Y qué estás en ese momento? Ahorita lancé mi última canción Ego hace tres semanas Una con las que me voy a presentar ahorita Así que estén pendientes Y también, nada Vengo haciendo mucha música Yo llevo grabando hace cinco años Entonces es muy especial Por fin estar acá Y poder compartir mi música Llevo un añito Desde que lancé mi primera canción Como solista Y por fin estar acá Estamos cumpliendo un año mañana Desde mi primera canción Así que es una emoción increíble Y vengo con mucha música más ¿Presenta el premio? Iba a presentar premio Pero ya no Ahora canto Ahora canto Ahora voy a cantar Sí Voy a cantar Como mañana va a ser el año De mi primera canción Voy a cantar un medley con esa Y con mi último lanzamiento Como un antes y un después Y un agradecimiento a estos premios Que fue más o menos el comienzo De mi carrera acá Entonces le hicimos un tributo A esa primera canción Y creo que va a salir muy especial Así que están ahí Muchísimas gracias siempre Los quiero Esto es de Giovanni López Se va a poner feliz cuando lo diga Mi Giovanni López Y lo tuyo La mía es de una diseñadora De Colombia La marca es colombiana Está inspirada pues en el Caribe Porque estamos en el Caribe En el calor Se llama Boa La tienda Es súper increíble Claro Ok Muchas gracias